Oiga Lolito Hola señora, buen día Buen día ¿Sabe? Necesito un chaleco Claro, no hay problema ¿Qué estás buscando? Quiero ese ¿Cuál? Ese ¿Cuál de todos? Ese Ehm... Ese ¿Este? No, ese ¿Este otro? No, ese ¿Le sirve este? No, ese ¿Y este? Está en oferta No, ese ¿Cuál es ese señora? ¿Tú podrías ser un poco más clara? Ese Talla S Me da Me da lo mismo el color Quiero Uno Talla S Ayuda, están robando la tienda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí, aquí, la señora de aquí Cagaste, hija, guía Ah, sí Talla, es ¿Qué, la señora de aquí? ¿Qué piensas, si? Talla, es ¿Una, ella? ¿Qué piensas, si? ¿Aquí está, la señora de aquí? ¡Qué piensas, si? ¿Qué piensas, si? ¿Qué piensas, si? Talla, es ¿Qué piensas, si?